La Copa Mundo de Pista que se disputará en Aguascalientes, México desde el próximo jueves será una de las últimas oportunidades en las que Juan Esteban Arango competirá en los velódromos. Aguascalientes ya es como retomar un poquitico lo que venimos haciendo hace cinco años con la pista, como no olvidarlo y para el mundial que sigue en Bielorrusia, pero tenemos mucho enfoque en la temporada de ruta, sobre todo en el Gio Italia. Juan Esteban Arango y Edu y Navila estuvieron por más de cinco años como ciclistas de la Selección Colombia de Pista y luego de la contratación de Amos para el Team Colombia, sus objetivos y la preparación cambiaron. A nosotros nos están mandando planes de entrenamiento, entonces lo estamos siguiendo al pie de la letra y bueno, a seguir juiciosos para poder clasificar para estar en el Giro. Las metas de estos semifundistas de la Selección Colombia de Pista en México son clasificar las pruebas de la Madison y el Omnium para el Mundial de Bielorrusia en un mes y medio.